Por mirar tu rostro y tus manos tocar Por poderte abrazar No puedo esperar, no puedo esperar Por cargarte en mis brazos Tus mejillas pesan y tu vida acelera No puedo esperar, no puedo esperar Para estrecharte entre mis brazos Para brindarte todo el corazón Llenarte de ternura y amor Y defenderte en las pantallas de la vida Y en las tormentas que vendrán Aquí mi fuerza siempre estará Que vuelvo a ser tu mamá ¡Gracias! 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 Para estrecharte entre mis brazos, para brindarte a todo el corazón, llenarte de temor a mi amor. En las pantallas de la vida, en las tormentas que tendrán, aquí mi fuerza siempre estará, mi cuerpo es cierto para mí. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!